sin más demora vamos a hablar de boxeo mister sin más demora vamos a empezar rápidamente con nuestro invitado de honor nada más y nada menos que pedro la roca campa muy buenas noches pedro cómo estás bueno es muy bien ya listos a días de mi pelea la pelea más importante de mi carrera contra un rival como lo es teófimo lópez la verdad ansioso porque llegue ya el sábado bueno pedro nacido en guaymas sonora hermosillo méxico un récord de 34 1 1 y 22 knockouts pedro que te esperas de esta pelea todos sabemos que es la pelea más grande de tu carrera de eso no hay duda como tú te ves en esta pelea este próximo sábado bueno sé que es una pelea va a ser una pelea dura una pelea que me va a exigir al máximo por eso me entrené al máximo por eso es un campamento excelente cerca de tres cerca de cuatro meses perdón entrenando en esta pelea me la avisaron hace dos meses y medio ya yo estaba entrenando entrenando también un mes y medio entrenando y tomamos la pelea como no por la oportunidad que nos están presentando no 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 dudamos nada en en agarrar esta pelea contra un un durísimo rival como lo es pedro reemplazaste tu entrenador o añadiste a manis roble a tu esquina para esta pelea no realmente mi entrenador creo el caballero estaba ellos están en la ciudad de méxico entrenando con car con gallo estrada yo estaba en el museo entrenando con otra parte del equipo de caballero y él como te digo el estado de médico y mi representante me dio la decisión esta de ir al cambio de venir para acá para los ángeles a entrenar con manis roble lo habló con mi representante con el caballero caballero y a un acuerdo y y bien no estamos estamos haciendo un equipo más fuerte mejor y mejor estructurados esta es tu segunda pelea en eeuu correcto tu primera fue ante aaron herrera si esto fue cuando la verdad creo que fue en 2016 2017 por año 2016 a finales ok te pregunto pedro hace un tiempito hace unos años atrás tuviste un pequeño tropiezo en tu carrera una derrota ante carlos torito jiménez perdiste por knockout que aprendiste de esa derrota rumbo a ver el progreso que has tenido desde entonces bueno aprendí que que por algo las cosas pasan no mucha gente me estaba ya nombrando como que estaba listo para un campeonato del mundo que quería actuar tú estás el campeón yo no más yo la experiencia todavía no perdí ahí cuando la gente me decía y me alababa no pero yo nunca lo vi de esa forma nunca bien nunca me llenaron las las islas los la gente me en el oído desde ahí estoy listo ya quiero pelear pero yo sabía que estaba amor porque tenía 26 años allí y me faltaba me faltaba más no vista que ahorita realmente que tengo 30 años y y me siento mucho mejor con más experiencia peleando diez rounds ya recorriendo los los diez rounds pues desde el primero hasta el décimo round eso también está una una experiencia muy grande desde entonces ha germanado una racha de siete victorias y un empate ahora vas con un rival que muy bien podría estar por encima de todos los rivales que has enfrentado hasta la fecha como tú manejas este salto en calidad de posición bueno yo digo yo digo que lo estoy tomando de lo más lo más serio pues lo más serio y lo más serio lo más concentrado concentrado sé que es una pelea dura como lo digo por eso me entrené al cien por ciento sé de mis cualidades y sé que voy a seguir bien este próximo sábado has tenido la oportunidad de ver esa derrota de teofimo lópez ante george cambosos y qué opinas de esa pelea bueno fue una pelea interesante les pudo pelear muy bien camboso siento que fue diferente esta vez porque teofimo quiere meter a sus rivales a la pelea de él y en las situaciones está cuando perdió fue diferente tampoco sólo envolvió el boxeo del campo el campo soquería no que viste como teofimo pudo sobrevivir una caída en el mismo primer asalto reponerse y aún así apretar la marcha en esos asaltos de campeonato en el once tirando el mayor es camboso luego salen estos reportes de que él tuvo equis condición de que tuvo equis situación médica que tú opinas de estas excusas que brindó teofimo lópez y su padre posterior a la pelea bueno pues como lo dices tú ahorita son excusas no que ya quedan no quedan para que decirle no se ve mal un boxeador decir de que ya perdí porque andaba mal en el peso porque me deshidratea porque no dormí ese día de la pelea eso ya sale sobrándonos yo creo que que eso no es de pues realmente no es de hombre nos perdió y punto puedes desde el punto pero te pregunto que trae dentro campo a la mesa el práctico puede decir este muchacho tiene grandes oportunidades de vencer el próximo sábado tengo muchas ganas la verdad fue un fue un fue un lapso fue fue largo el lapso para que me llegara una oportunidad de este tamaño y fue mucho sacrificio que hice desde el 2011 soy boxeador profesional hasta hoy 2022 me presenta esta oportunidad que la mujer la oportunidad de mi vida no yo sé que que esta pelea ganando esta pelea se me cambia la vida tanto mía como en mi familia y se vienen cosas muy buenas pedro es evidente que la figura en el cartel esteofimo y que tú eres básicamente verdad por decirte en palabras crudas eres básicamente la presa designada esto te añade motivación o te añade presión a ti como peleador no para nada no me no me añaden nada de presión la verdad estoy la verdad estoy tranquilo yo voy a hacer mi trabajo mientras como lo vuelvo a repetir me entrené muy bien y estoy listo para la pelea la verdad creo que que se van a llevar una sorpresa mucha gente en el mundo del boxeo pero cuál es tú considera que son las almas de más cuidado que posea teofimo lópez como peleador yo pienso que 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 te busco sorprender de los desde que suena la campana no desde que desde el primer ramos busca sorprenderte yo sé que desde el primer ramos lo hemos platicado con mi equipo de trabajo y desde que toque la campana yo voy a estar bien concentrado en el trabajo que vamos a hacer tenía espectado si no me equivoco una pelea contra adrian browner pero no se concretó que qué pasó ahí pedro y ahí pasó que ya estaba se estaban también estaban viendo una negociación me estaba diciendo mi representante que todo estaba marchando bien y y conforme avanzando así la de la mejoración y los días y todos de la que al cuanto iba a quedar y todo cambiaron el bueno hicieron un cambio de peso no quedan 140 primero cuando se habló y lo evolucionan 143 y me dijo me dijo mi representante como la vez no pues no pues no es que no fue mucho tres libras pero no me dijo se me hace que va a llegar va a llegar más me dijo se me hace que tienen 143 pero en el día del pesaje va a llegar en más y no no sabes que no mejor mejor no 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 vamos a tomar la pelea y fue así porque de hecho en esa pelea peleo contra un puertorriqueño recuerdo y la pelea fue en 146 147 libres algo de mí tengo entendido no ok es una una gran oportunidad bueno ahorita mi representante la verdad estamos los más concentrados en la pelea esta sabemos que es una pelea esta pelea el sábado yo sé que las puertas de abierta la vuelta en el contorno eso 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 no me queda duda y y también nombrada pues de que tengo mi empresa que me está representando a mí que es que es pedro un último mensaje que le quiere enviar a teofimo lópez rumbo a este próximo sábado bueno pues que espero que llegue bien preparado a la pelea yo yo llego al 100% para brindar un espectáculo bueno que la gente salga que salga feliz del día de la ya que se acaba la pelea de la arena salga contenta desde el espectáculo que yo desde que dimos de dos jugadores latinos bueno pero sabemos que tienes la agenda llena te deseamos éxito este próximo sábado por y espien frente a teofimo lópez y que gane el mejor claro claro que sí que gane el mejor y no duden que va a ser una pelea muy buena muy atractiva aunque muchas muchos de los muchos de los conocedores no me conocen ese día me van a conocer jajaja es así no nos cabe la menor duda pero se ve muy motivado muchas gracias gracias por tu tiempo pedro gracias por ver el video gracias por ver el video